Hoy quiero cantarte, Señora de los Ángeles, Reina Soberana, Madre Celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, Viendo tu hermosura, te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, Mar de toda gracia, Fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, Yo te doy mi vida, soy tu trovador. Salve surco abierto, donde Dios se siembra, Te eligió por Madre Cristo al Redentor. Salve esclava y reina, Virgen Nazarena, Casa, paz y abrazo para el pecado. Luz de la mañana, María, templo y cuna, Mar de toda gracia, Fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, Yo te doy mi vida, soy tu trovador. Luz de la mañana, María, templo y cuna, Mar de toda gracia, Fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, Yo te doy mi vida, soy tu trovador. Novena por la natividad de la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Virgen María, Madre de Dios, Reina y Madre mía, acudo a ti llena de confianza y amor, porque creo que es por medio de ti que Jesús, verdadero Hijo de Dios y verdadero Hijo tuyo, has querido, quiere y querrá hasta el final de los tiempos derramar sobre mí, pecadora, todas las gracias, los bienes y la infinita misericordia que guarda en su divino corazón. Por esto te suplico a ti, Madre de bondad y de misericordia, que alcances de Jesús la conversión del corazón, el perdón de mis pecados, el remedio de mis necesidades, la fortaleza en mis pruebas y sufrimientos, el consuelo en mis tristezas sobre todo, la salvación de mi alma. Y lo que te pido en esta novena, si es según la voluntad de Dios Padre, para mayor gloria suya, alabanza tuya y bien de las almas y de mi alma. Pedimos la gracia que deseamos alcanzar de María en esta novena. Noveno día Virgen María, Reina y Señora de los Ángeles Tú que fuiste asunta en cuerpo y alma al cielo y coronada como Reina y Señora de cielos y tierra y gozas ya sentada a la diestra de Jesús, de la unión, de la gloria eterna y del amor de la Santísima Trinidad. Guíame, acompáñame y protégeme en mi peregrinaje de la fe hacia la vida eterna para que no me apartes de Jesús, único y verdadero camino hacia el Padre y en la hora de la muerte, experimente tu poderosa intercesión y protección maternal y así contigo pueda alabar, adorar y gozar de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo por toda la eternidad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo Virgen purísima y castísima en tus manos encomiendo mi esperanza para que el aliente llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, Esposa del Espíritu Santo Virgen purísima y castísima en tus manos encomiendo mi caridad para que la inflames llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Oración final te suplico Señor y Dios mío que escuches a tu madre y me concedas las gracias que ella te solicita en favor mío sentirla, amarla y servirla con tu mismo amor y contar siempre con su intercesión todopoderosa ante tu corazón para que guiada, acompañada y defendida por ella y siguiendo su ejemplo pueda amarte y servirte en esta vida y gozar con ella y con todos los ángeles y santos del amor de la Santísima Trinidad por toda la eternidad pídeselo por mí y en tu nombre a Dios Padre con quien vives y reinas en unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos, amén bendita sea tu pureza y eternamente lo seas pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa virgen sagrada María yo te ofrezco noche y día alma, vida y corazón míranos con compasión y no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que sea la del Padre la del Hijo y la del Espíritu Santo amén niña pura y virginal es María es María niña celestial nace una niña pura y virginal es María es María es María niña celestial nace una estrella divina y celestial nace una niña pura y virginal es María pura y sin igual nace una niña pura y virginal es María es María es María niña celestial nace una niña pura y virginal es María es María niña celestial los padres eran de oriente o luz pura y divina naces con virtud eternamente o fuente clara y divina nace una niña pura y virginal es María es María es María niña celestial nace una niña pura y virginal es María es María nace una niña pura y virginal es María es María Es María, niña y celestial, nace una niña pura y virginal, es María, es María, niña celestial. Te saludo, oh niña virginal, Dios te salve, santuario divino, la niña dulcísima y celestial, de San Joaquín y Santa Ana vino. Nace una niña pura y virginal, es María, es María, niña celestial, nace una niña pura y virginal, es María, es María, niña celestial. Oh Virgen, Reina y Madre, te saludo reverente, eres hija predilecta del Padre, luz de vida eternamente. Nace una niña pura y virginal, es María, es María, niña celestial. Nace una niña pura y virginal, es María, es María, niña celestial. Nace una niña pura y virginal, es María, es María, es María, niña celestial. Nace una niña pura y virginal, es María, es María, es María, niña celestial. Dulce alma consagrada, con el sello del amor, eres tu Virgen Inmaculada, oh Madre del Salvador. Nace una niña pura y virginal, es María, es María, es María, niña celestial. Nace una niña pura y virginal, es María, es María, niña celestial. Nace una niña pura y virginal, es María, es María, niña celestial. Nace una niña pura y virginal, es María, de heckla y virginal, es María, niña broughtece. Gracias.